¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los gatos. ¿Sabías que existen muchas curiosidades sobre estos felinos? Por ejemplo, ¿que los gatos tienen una sorprendente habilidad que les permite saltar de alturas inimaginables? Pues quédate al final para descubrir 10 curiosidades fascinantes como esta, así que prepárense para sorprenderse y maravillarse con estos datos sorprendentes. Número 1. Flexibilidad. Los gatos tienen una columna vertebral extremadamente flexible y sin una clavícula que limite el movimiento como en los humanos. Esto les permite a los felinos pasar a través de espacios estrechos, y realizar movimientos acrobáticos muy sorprendentes e impactantes. Asimismo pueden arquear su espalda hacia arriba o hacia abajo, lo que les da esa apariencia del gato arqueado. Número 2. Collarín flotante. Los gatos tienen un collarín flotante, también llamado collarín de seguridad. Este collarín es una estructura especial en su columna cervical, que les permite girar su cabeza hasta 180 grados, dándole una increíble capacidad de observación, que les ayuda a ubicar presas o detectar posibles amenazas. Número 3. Sentido del oído. Estos animales tienen un sentido del oído extremadamente agudo y pueden escuchar frecuencias mucho más altas que nosotros los humanos. Pueden detectar sonidos de hasta 65 kilómetros de distancia, mientras que las personas solo pueden escuchar en promedio 20 kilómetros de distancia. Número 4. Lenguaje corporal. Los felinos utilizan una variedad de señales corporales para comunicarse. Un ejemplo es su cola erecta que indica que el gato está contento, mientras que una cola inflada puede ser una señal de miedo o agresión. También pueden comunicarse a través de movimientos en los oídos, pupilas dilatadas y posturas corporales. Número 5. Cazadores eficientes. Siendo cazadores por naturaleza, tienen habilidades extraordinarias para cazar a sus presas, ya que sus ojos están especialmente diseñados para detectar el movimiento. Unas garras retráctiles muy afiladas, al igual que sus dientes, para capturar a sus presas. Número 6. Variedad de razas. En el mundo existen alrededor de 70 razas reconocidas, cada una con características distintivas, y cada una de estas razas varían en su tamaño, forma, pelaje y personalidad. Lo que les permite a las personas encontrar un gato que se adapte a sus preferencias y estilo de vida. Número 7. Dormilones profesionales. Estos amigos felinos pasan aproximadamente el 70% de su vida durmiendo. Sí, en promedio, un gato duerme alrededor de 12 a 16 horas al día. Esto es debido a su naturaleza cazadora, ya que es necesario que ellos conserven su energía para el momento de cazar a sus presas. Número 8. Sentido del equilibrio. Con un equilibrio sobresaliente que les permite a los gatos realizar saltos y acrobacias con una excelente precisión, al contar con un órgano llamado vestíbulo en el oído interno, que les ayuda a mantener el equilibrio y orientarse mucho mejor. Número 9. Gatos famosos en la historia. Así es, a lo largo de la historia, los gatos han sido adorados y reverenciados en diferentes culturas. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, estos animales eran considerados sagrados, y los trataban como seres divinos o sobrenaturales. Se dice que la diosa Bastet, con cabeza de leona o de gata, era la protectora del hogar y de la familia. Número 10. Saltos impresionantes. Ya como dato final, estos increíbles felinos son unos excelentes saltadores, ya que pueden saltar hasta cinco veces su propia altura con un solo salto, debido a su estructura ósea muy flexible, músculos fuertes y unas poderosas patas traseras. También cuentan con la capacidad de girar en el aire, para aterrizar sobre sus patas, mejor conocido como el reflejo de enderezamiento. Por eso dicen que los gatos siempre caen parados. Muy bien amigos, con esto llegamos al final de nuestro video, sobre las 10 curiosidades de los gatos. Espero hayan disfrutado al máximo este recorrido fascinante por el mundo de los felinos. Pero antes de despedirnos, queremos recordarles algunas cosas muy importantes. Primero, queremos agradecer a todos nuestros increíbles espectadores, por acompañarnos en este viaje. Ya que sin su apoyo y entusiasmo, no estaríamos aquí compartiendo con ustedes. Si has quedado con ganas de más curiosidades o tienes alguna pregunta adicional, no dudes en dejarnos tus comentarios. Estaremos encantados de responderte. Y tal vez, incluso podamos hacer una segunda parte de este video en el futuro. Y ya por último, recuerden cuidar y amar a sus gatos, o a cualquier tipo de mascota con la que compartan su vida, tiempo y espacio. No olviden suscribirse, dele like y compartan. ¡Gracias!